Estamos con la victoria de Faltan 100, acá está el técnico Federico. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo viste en esta victoria 3 a 0? Difícil, bien, jugamos bien, muchos cambios, estamos probando muchos jugadores nuevos de cara al campeonato que va a arrancar en el abrir. Y bueno, nada, en eso, básicamente sirve para ese campeonato, para probar gente, ver rendimiento, poner unos puntos y listo. Es simplemente eso, pero bien, es una buena victoria, está un poco lejos de la punta, pero tranquilo, sirve para preparar. ¿Algún jugador que destaque de estos nuevos que están probando ahora? Sí, todo, la verdad, muy voluntariosos, se adaptan rápido al equipo, a lo que uno le pide. Y nada, esperemos seguir con la misma concurrencia de la gente y afrontar el daño en este plantel que creo que estamos ya bien.